El legislador Raúl Alvarracín llevó el programa Vecinos en Alerta a los barrios CGT y Policiales. La verdad la confianza que tiene nuestro vecino en este sistema hace que sea exitoso, que podamos seguir extendiéndonos, seguir ampliándonos en la cobertura de áreas para que nuestra ciudad pueda recuperar ese valor perdido como es la seguridad, como es la seguridad pública, que justamente una de nuestras prioridades es poder tener una concepción segura para que nuestra familia, para que lo más sagrado que tenemos, que son nuestros hijos, puedan recuperar la seguridad y la tranquilidad pública. Sabemos que la escalada del Ixfara hace que muchas veces no solamente se trate de nuestros bienes, de un poco de un celular, de una bici, de una moto, sino que ya la vida misma queda expuesta y eso lo hemos sufrido lamentablemente en nuestra ciudad con varios vecinos. Entonces, es hora de que tengamos un gobierno municipal con las ganas, con las fuerzas, con la decisión y el coraje de trabajar en estos ámbitos, en estas políticas que garanticen la seguridad y la tranquilidad pública.